El ayer, tu emoción de ladrillos feliz Sobre mi callejón, con un borrón en toda la esquina Y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche Y aquel buzón jardín, y aquel fondín donde lloraba el cano Solo de amor lejano, que mojaba con bombín ¿Dónde estaba mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? En crincón luna mía volcás como entonces tu cara alegría Veredas que yo pisé, malevos que ya no son Bajo tu cielo de arraso, trasnocha un pedazo de mi corazón Parejón, tinta roja de gris de la llan Borrón de mi sangre infeliz Que vertiene el balbón de aquel balcón que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas, mi señoría Porque llegó y se fue, tras del jardín y del grifondín lejaron ¿Dónde lloraba el cano? Su nostalgia de bombín Todos, ¿dónde está la tierra mal? ¿Quién se robó mi niñez? En crincón luna mía volcás como entonces tu cara alegría Veredas que yo pisé, malevos que ya no son Cuando bajo tu cielo de arraso, trasnocha un pedazo de mi corazón